Lo primero que quiero es agradecer vuestra presencia aquí en un día con mucho calor y os prometo ser breves, pero estas promesas son siempre las carga el diablo. Lo voy a intentar, de verdad que lo voy a intentar. También quiero decir con mucha claridad que agradezco mucho la presencia de muchos amigos míos, personales, que han venido a este acto. Amigos que han venido de Berlín, de París, de Sevilla, de Madrid, de Guadix, de Granada, en sitios donde he vivido y he hecho tantos amigos. Pero puesto a destacar, nunca olvidaré a mi amigo Javier Aguilera, que le he conseguido sacar de Peñavecezi en Jaén y eso tiene un mérito enorme. Estamos en la vigilia de unas elecciones muy importantes. Muchas veces se juega con la palabra historia, pero estamos haciendo historia. Vosotros estáis haciendo historia. ¿Quién os iba a imaginar hace apenas tres meses, cuatro meses, que hoy, unidas y unidos Podemos, estamos en condiciones de ganar el gobierno de la patria contra la derecha y sus políticas? ¿Quién os iba a decir? No nos lo queríamos ni nosotros. Estamos haciendo historia. Porque la historia la hacen los pueblos, no los dirigentes, la hacen los trabajadores, la gente honrada, la gente que trabaja, que lucha, que tiene sueños, que tiene capacidad de gobernar. Somos un proyecto histórico de cambio de este país. Y lo somos por vosotros. Gracias a vosotros. La señora Susana Díaz, que tanto aprecio y amo, no se lo merece. Es tan buena. La señora Susana Díaz tiene la costumbre, cuando viene a Córdoba, a insultarme, llamándome comunista, y que dice que soy de los más duros, porque soy amigo de Julio Anguita. Pero yo, cada vez que hace eso, digo, me está haciendo la campaña sola. No sabéis cómo se lo agradezco. Es más, les daría continuamente voz para que dijera eso. Que somos de Julio Anguita, que tenemos a Julio de referente, y sobre todo en Córdoba. Pero esto no es solo personal. Como decía aquello, esto no es personal, esto es político. ¿Por qué digo que es político? Porque estamos engarzando con la historia. Hoy una periodista del país me planteaba una pregunta seria. Que es, ¿qué significa usted y Julio en Unidos Podemos? Y yo le he dicho, pues un puente. Somos un puente entre tradiciones. Y cuando empieza algo nuevo, tiene que tener referentes, porque lo nuevo surge de lo viejo. En una lucha no siempre fácil de conocer, interpretar y sobre todo actuar con ella. Y aquí en Córdoba hubo un partido, una organización y una persona que un día dijo una cosa absolutamente revolucionaria e inédita desde la transición democrática. Y lo que se dijo fue muy simple. Queremos gobernar como Izquierda Unida Andalucía como convocatoria. Y queremos gobernar y queremos gobernar y no queremos ser muletas de nadie. Queremos gobernar, asaltar los cielos desde nuestra autonomía. No más subalternos del PSOE. No más subalternos de las políticas social liberales. No más subalternos de la corrupción. Y hoy, cuando estamos en otro mundo, construyendo una nueva gramática política, cuando estamos construyendo nuevas identidades, cuando estamos dándole la vuelta a tantas cosas, también un grupo de jóvenes que representa muy bien a Alberto, que representa muy bien Pablo Iglesias, que representa muy bien Teresa, dicen lo mismo y salieron a decirlo. Queremos gobernar, queremos gobernar para transformar este país. No más subalternidad, no más dependencia. Queremos gobernar para transformar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Para hacer un puente, hace falta tener dos puntos, al menos. Y estamos construyendo el puente. Un puente histórico, donde pasemos todo, donde construyamos una gran avenida, donde podamos conquistar la avenida de la esperanza y de la libertad. En ese contexto, compañeros, tendréis que plantear, compañera, una cosa muy seria. Para que hagáis que cuando hablo de que estamos haciendo historia, no estoy haciendo palabras pequeñas. No estoy haciendo solo retórica. ¿Por qué somos la única izquierda que crece en Europa? ¿Por qué somos la única izquierda que tiene voluntad de gobierno y de poder? Porque en este país se han producido enormes luchas sociales. En este país ha habido un 15M. En este país ha habido una insurrección popular que buscaba referentes políticos. Y nosotros hemos tenido la grandeza, la capacidad y la inteligencia de ofrecer a ese nuevo mundo que emergía una alternativa política, traducir las luchas sociales en alternativas políticas. Y no os equivoquéis. Venimos de lejos e iremos mucho más lejos. Y cada vez seremos más grandes, más fuertes, más poderosos, con una marea que cambie el mundo y lo eche a todos. Hay un tema importante. Alberto lo decía. Mañana hay un referéndum en Gran Bretaña. Pase lo que pase, será una señal de una crisis. Será la señal de que la Europa sueño se ha convertido en Europa pesadilla y que se ha convertido en una máquina terrible de expropiar derechos, libertades, conquistas sociales. Una gran alianza de los poderosos que están limitando la soberanía popular y las libertades de nuestro país. Pero, amigos y amigos, no os equivoquéis. Desde la crisis se está preparando una división del trabajo en Europa donde España va a ser una región subalterna dirigida por las naciones más poderosas y condenada a no tener derechos sociales, ni libertades sindicales, ni derechos laborales, ni siquiera disfrutar de un estado del bienestar mínimamente decente. Pablo Iglesias hablaba el otro día de algo que tiene mucha importancia, y lo digo aquí ahora, a la vigilia de una elección. Dijo, han convertido a Grecia en un protectorado. Yo os quiero decir, escuchadme bien, os quiero decir, con Unidos Podemos no habrá protectorado, no vamos a consentir que España sea un protectorado del Estado alemán, no vamos a consentir que nuestras libertades se vean continuamente mermadas por los monopolios, defendiendo al Estado alemán. Para eso ya está la derecha, para vender la patria, para vender nuestras libertades, para vender nuestro pueblo ya está la derecha, siempre aliada con el Partido Socialista. Nosotros tenemos derecho a decidir, los españoles tenemos derecho a decidir qué futuro económico queremos, qué nivel de libertades, cuántos derechos económicos sociales. Tenemos el derecho a decidir nuestro futuro, defendiendo con uñas y dientes la soberanía popular, nuestra Constitución, nuestras libertades, nuestra independencia, nuestra independencia. Por eso, amigos, nos jugamos mucho, nos jugamos mucho, nos jugamos enormes cosas en estas elecciones. Tenemos 20 años por delante. Y toca una cosa importante, y termino, que es el futuro de Andalucía. En este momento es muy importante saber con mucha claridad qué futuro tiene Andalucía. Andalucía, la Andalucía que conquistamos nuestra autonomía plena, fue una autonomía que tenía vocación de universalidad. Andalucía, ¿cuántas veces no lo repitió Julio? viene a cambiar España. Andalucía es la vanguardia de la transformación social y política del país. Y la han convertido en el lado tenebroso, en el reverso tenebroso de la fuerza. Aquí se practica un nacionalismo de derecha, oponiendo pueblos, y sincapaz de defender en serio un proyecto común para todos. Porque esa fue la lucha de Andalucía, la lucha por la igualdad de todos los pueblos, y los derechos de todos los pueblos a decidir su futuro y ser capaces juntos de construir un nuevo Estado. Y compañeros y compañeras, eso también lo vamos a ganar el 26J. Eso lo vamos a ganar con fuerza, con peso, porque aquí también iniciamos en Andalucía el cambio de Andalucía para que sea el cambio de toda España, de los pueblos del Estado español. Quisiera hacer un llamamiento, un llamamiento solemne a los cristianos, a los católicos, a los hombres y mujeres de fe que consideran que es muy importante cambiar. El Papa Francisco lo ha dicho con mucha fuerza, no a una economía de la exclusión, no a una economía que mata. Hace falta una gran alianza, amigos y amigas, de los hombres y mujeres de fe, de los creyentes todos, para intentar transformar juntos esta civilización que lleva en su sino la muerte, la opresión, la miseria. Pero todo eso lo haremos con ustedes. Todo eso necesitamos su fuerza, su calor, su capacidad de trabajo, su ilusión. Y compañeros y compañeras, sí se puede porque ustedes pueden. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!